Banderuditos con su foquinchito Esos chicos no chapan el pico No tienen respeto, eh No tienen respeto Mi gente haciendo trap Porque no les da ¿Quién cojones quieres engañar? Si fueras calle no soltabas na' Ni la mitad de la mitad No nosotras a mentiras Que me tiras en las rimas Dime qué te pasa Porque soltas esa mierda Dime quién te pasa esa mierda Con la que vuelas Verdad que en la verdad te estás Imaginando Kill Bill Pim Pim B Stories de OG Viviendo con tus padres Y ni siquiera portales Y te consideras calle Me da que no, no me lo creo En boca cerrada No entran las moscas No entran las moscas Respeto se gana No da la lana No lo da la lana En boca cerrada No entran y mi bicho No entran y mi bicho Respeto se gana No te lo he dicho Diles, diles a esa vile rata Soy el dealer del dealer Al que le pagan Diles, diles que la culpa es mía Por cortar la droga Eso se acaba por si se traban Estaban a toba Y tiraban pa'l cuarto A escucharme un rato Que tome nota ese novato ingrato Aparecen barras Mientras pliego platos Pensando en guitarra Porque no la tengo Cansado del piso Con mis casas al bloque Me quedo roque Con un par de toques Que rimara Duna, niño Será el aliño Que le sobra Esa lo tiene mucha hierba En tu viñeta Sago en caldoncillo Se me ve la verga Y te saluda Hola En boca cerrada No entran las moscas No entran las moscas Respeto se gana No da la lana No da la lana En boca cerrada No entra y mi bicho No entra y mi bicho Respeto se gana No te lo he dicho Más calle tiene Tabuelo putero No falla un domingo Niño Súbeme la compra a casa Niño El rap es para los que Se lo pasan Niño Así son las cosas Llevo dos ases Y poker en mesa Tira el solín Sin llevar una mierda Eres un feca Yo soy de plaza La tengo manchada Con potas y firmas Y sangre de alguna pelea El colega pasa Pa sacarse algo Y se lo acaba fumando El cabronazo Otro colega Se ha quedado pillado Por lo que se ha metido Y a mi me pillaron Por no correr Y me libré en el juicio En boca cerrada No entra la mosca No entra la moscas Respeto se gana No da la lana No da la lana En boca cerrada No entra y mi bicho No entra y mi bicho Venga Respeto se gana No te lo he dicho Este tema va dedicado Para aquellos que hablan miseria Y no la viven Mierda pa' ellos Aprender de papá Putas Si va a tocar Sin lengua Mis niños me dan el agua Respeto se gana No lo dan la lana No, no No lo dan No lo dan Hace demasiado tiempo Que no me dan pena Yo sigo con mi vida Molestando lo justo Comiendo un chocho Cuidando mi chucho Teniendo poco Soñando con mucho Esto es estrecho No entran en mi sitio Fumo, lecho, huele el edificio Solo trabajo y sacrificio Tener un techo Mantenerlo limpio En boca cerrada No entran las moscas No entran las moscas Respeto se gana No da la lana No lo dan la lana En boca cerrada No entra y mi bicho No entra y mi bicho Respeto se gana No te lo he dicho No entra y mi bicho